En aquel tiempo dijo Jesús, en verdad, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas. Y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús. En verdad, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra, sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Nos podemos sentar, hermanos. El Señor ha venido para que tengamos vida y la tengamos, y dice, y la tengamos abundante, eterna. Fíjate si es abundante, que es para siempre. La vida para siempre, vida eterna. No sé si ya... Ayer veíamos la palabra el buen pastor. Dice, yo soy el buen pastor. Y hoy dice que hoy, que él es la puerta de las ovejas, la puerta del redil. ¿Sabéis? Para esto hay que conocer un poquito cómo son los rediles. Es un recinto de piedras, hecho de piedra, con unas... como puede ser circular o cuadrado o rectangular, como sea, pero está cerrado por todo lado. No tiene techo. Simplemente está resguardado un poquito del frío y del viento. Y tiene un huequito por donde entran y salen las ovejas. Pero en ese huequito no hay puerta. No es que haya una puerta, venga, siga y venga, cierramos. No. El pastor, en la noche, cuando ha metido a todas las ovejas en el redil, entonces él se coloca en ese huequito, en esa puerta, en ese lugar, para que ninguna oveja salga y para que ningún lobo ni nadie pueda entrar a robarse o a matar a las ovejas. Él duerme, pasa toda la noche el pastor en ese huequito, vigilando y custodiando a las ovejas. Ahora ya podemos entender cuando Cristo dice, yo soy la puerta. Cristo se coloca ahí para cuidarnos, hermanos, para custodiarnos, para vigilarnos de los ataques del demonio, para ayudarnos en la tentación. Pero hay unos que se trepan la tapia, el muro, se trepan, se la saltan, ¿no? Que son, pues, todos esos malos pastores, que son, dice aquí, que son bandidos y ladrones, que vienen a hacer el mal, a hacer estragos, a hacer el mal en nuestra vida. Y lo hemos experimentado, hemos experimentado esto, que a pesar de que Cristo está ahí, muchas veces lo hemos dejado de lado y hemos permitido y hemos dejado que otros pastores malos, bandidos, ladrones, nos apacentaran, que entraran a destruirnos la vida. Cada uno sabrá cuáles son esos pastores que has dejado que entren. Todos, todos los hemos tenido y quizá muchos todavía los seguimos teniendo. Hoy insiste el Señor en la voz. Dice, ayer decía, en el domingo decía, ellas escuchan mi voz y me conocen, y yo las conozco, y ellas me siguen porque escuchan mi voz. No podemos seguir si no escuchamos. Pero es necesario que el Señor nos abra el oído. Y hoy, hoy habla, dice que, las ovejas atienden a la voz del pastor. Y dice, y él las va llamando por su nombre. Y las saca afuera, y luego las mete, y así. No conocen la voz de los extraños. Y aquí hay un punto muy importante, hermanos. ¿Por qué un cristiano no conoce la voz de los extraños? Sabe diferenciar la voz del pastor de la voz que no es del pastor. Uno que no es cristiano vive la vida, pues, como puede, como puede. Y se va dejando llevar por sus instintos, por lo que le apetece, por sus comodidades, por lo que le dice la razón. Pero ahí no está la voz del pastor. La voz del pastor está en el corazón, está en nuestra conciencia, hermanos. En el Espíritu Santo que se nos ha dado por el bautismo. Y que se nos regala siempre. Cada vez que celebramos la Eucaristía, coge más fuerza el Espíritu Santo que habita en nosotros. Cada vez que nos confesamos, cada vez que escuchamos la predicación, el Espíritu Santo va cogiendo más fuerza dentro de nosotros. Por eso es importantísimo vivir la fe. Para poder escuchar la voz del pastor. Porque si no, vas a estar como ciego. Guiado por ladrones, por extraños. Dice que las mías no conocen la voz de los extraños. No. No la conocen. Quiere decir que no la siguen. Un cristiano ya sabe, no, mira, esto es robar. Yo no lo voy a hacer. Mira, esto no está bien. Aquí estamos destruyendo a una persona. No lo voy a hacer. Esto, no. Cuando a un cristiano, por ejemplo, le llegan con un chisme. ¿Qué hace un cristiano? ¿Qué hace? Lo escucha. ¿Y después qué dice? Pues ya se acabó. En el cristiano muere el chisme. Hasta ahí se acaba. Allí se acaba. Es como una tumba. Porque sabe que eso no viene del pastor. Y el chisme, aunque sea verdad, ¿eh? Es hablar mal del otro. La maledicencia es hablar mal del otro, aunque sea verdad. Aunque te haya visto yo matar a una persona. Si yo voy hablándole al otro que tú eres un asesino, eso se llama maledicencia. Hablar mal de los demás. Y es un pecado. Ya otra cosa es la murmuración. Otra cosa es el juicio. Y otra cosa es la calumnia. Por ejemplo, la calumnia es hablar mal del otro, pero siendo mentira, que es peor. Es un pecado más grave, ¿no? Todo esto, hermanos, no viene del pastor. Y entonces un cristiano sabe diferenciarlo. Entonces, ¿tú lo sabes diferenciar? ¿Tú vives de acuerdo a la voz del pastor? ¿O vives de acuerdo a la voz? ¿O vivimos de acuerdo a la voz de los demás? Que nos llevan de pronto por caminos a nuestra destrucción. Como bandidos, como ladrones. Pues ánimo, el Señor que nos quiere tanto, hermanos. El Señor nos protege. El Señor está con nosotros. Por eso, ánimo. Yo os invito a dejaros amar por el Señor hoy. Hoy el Señor viene a amarnos. Un día más. ¿No lo merecemos? Desde luego que no. Somos ovejas necias, somos ovejas negras. Como yo decía ayer, somos cabras. También muchos somos cabritas. Pero, aun así, el Señor nos lleva y nos trae a regañadientes. Muchas veces no nos gusta. Pero Él nos sigue amando y nos sigue cuidando en medio de la noche. En medio de la noche del lobo. Y esa noche, pues esa noche, hermanos, es este mundo. Es este mundo. El Señor es mi pastor. Nada me falta. Ojalá podamos terminar el día de hoy diciendo, de verdad, nada me ha faltado hoy. Todo lo has hecho bien. Y mañana, mañana es otro día. El Señor va a seguir allá. Tú también vas a estar allí. Y el Señor te va a seguir amando. Y seguramente tú y yo vamos a seguir siendo infieles. Pero Él permanece fiel. Él permanece amándonos. Y así sea, hermanos. Él permanece amándonos. Y así sea, hermanos. Gracias por ver el video.